Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer en un programa de salseo deportivo nacional, el actual presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, habló de la famosa Superliga Europea. Dejó argumentos de peso, que me han convencido claramente, de que lo mejor ahora mismo es crear esta nueva Superliga. Económicamente va a beneficiar no solamente a los grandes equipos como Barça, Madrid, etc., sino también va a generar dinero más de lo que está generando con creces, lo que es la Champions, etc., para los demás equipos. De hecho, a nuestro Joan Laporta no le ha costado para nada apoyar a Florentino en este sentido, porque el Barça se va a beneficiar de una manera muy grande de esta nueva Superliga, que con total probabilidad va a empezar a partir de este mes de agosto 2021. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de afirmar que el Barcelona ya tiene el dinero para pagar los fichajes de Neymar Jr. y de Haaland para este mismo verano 2021. Los ingresos van a ser mediante nuevos patrocinadores, pero sobre todo van a ser de los 350 millones que va a recibir el Barça ya con el nuevo proyecto de la Superliga. Neymar Jr. no va a renovar, va a forzar su salida y va a rebajar su sueldo. Ojo, esto es muy importante. Neymar Jr. va a rebajar su actual sueldo, lo que está cobrando ahora mismo en el PSG, que son unos 30 millones netos al año a casi el 40%. Ya está de acuerdo en rebajarlo cuando va a volver al Barcelona en este mismo verano. Referente a Haaland, pues el sueldo que va a cobrar son unos 15 millones netos al año. El acuerdo con su padre y con su agente Mino Rayola es total y el club también está a punto de alcanzar un acuerdo con su actual, el club del Borussia Dortmund, que se hará en breve. Estos dos fichajes, como yo comenté ayer, dos super fichajazos, son lo que han convencido finalmente a Messi de renovar por el Barcelona y acabar su carrera en el club de sus amores, el FC Barcelona. Sin lugar a dudas, es la mejor noticia no solamente del año, sino de la década para todo el barcelonismo y para el FC Barcelona en general. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.